Vamos a cambiar de tema, vamos a quedarnos en la ciudad de Roldán. Y actualidad también del legislativo, de distintos proyectos que los concejales van presentando a través de lo que son estas últimas sesiones. En el caso del bloque Por Cambiemos, del concejal Roberto Amsler, estuvo presentando proyectos que tienen que ver con energías renovables, también con la utilización de vehículos oficiales con el combustible biodiesel. Bueno, uno de los tantos proyectos que en estas últimas sesiones el concejal Amsler ha presentado, en donde trata de buscar también lo que son estas prácticas del medio ambiente, de buscar, de utilizar dentro de lo que es la ciudad distintas herramientas que tengan que ver obviamente con las energías renovables. Con el concejal Amsler estuvimos hablando. Bueno, esto viene como consecuencia de un impulso que le dio el gobierno a Mauricio Macri a todo lo que sea energías renovables a nivel nacional. Nosotros lo veníamos desarrollando hace tiempo, venimos hablando con varios empresarios locales porque consideramos que tiene que haber una colaboración mutua entre lo público y lo privado para esto. Y, bueno, básicamente para redondearte y hacerte un resumen, no sé si no lo es tan largo, este proyecto, este proyecto tiende a darle una solución a todos los residuos, digamos, domiciliarios, transformarlo en energía y que el municipio pueda utilizar estos residuos en algo favorable para el medio ambiente. Nosotros estamos, te comento, acá en la localidad estamos en una mesa de diálogo de basura cero, también estamos en una mesa de diálogo con el INTA por el tema de los fitosanitarios, se ha avanzado muchísimo en el tema, creemos que esto sería, digamos, que tenemos una reglamentación macro para dar el salto de calidad que creo que Roldán está necesitando. Lo más importante me parece que es ponerlo en la mesa de discusión y que sea una política de Estado del municipio. La ordenanza habla de una agencia de energías renovables que va a ser la encargada de hacer con un director especializado elegido por mérito, que va a ser la encargada de desarrollar los planes y el presupuesto y demás estudios que se requieran. Habla también de un predio donde desarrollar esto, pero fundamentalmente habla también del financiamiento y de los incentivos que habría que darle al sector privado, pero básicamente se centra la ordenanza en el sector público y en la transformación que haga el municipio de todos los residuos, ya sea vegetales, orgánicos, en energía. Y que empecemos despacio, pero que empecemos dándole energía al obrador o al edificio municipal pero que encontremos una solución a los residuos que tantos problemas nos traen. Y aparte es lo que, no recuerdo si te dije, hay una ley nacional que exige que en el 2025 el 20% de las energías sean renovables, por lo consiguiente es lo que se viene y es a lo que debemos apuntar. Básicamente eso. Y también te voy a dar un adelanto. Esto nosotros lo venimos desarrollando, como te decía, hace mucho tiempo, después del tema de la pandemia lo frenó. Venimos, nos estamos reuniendo con empresarios locales que están en el tema y que nos han ayudado. Y tenemos otra ordenanza que ya se presentó y que va a salir en el orden del día de la semana que viene, que es complementaria de esta, que es el uso de biodiesel en los vehículos del municipio. Que también vendría a, digamos, fortalecer o acompañar la media sanción que tuvo en Senadores, el proyecto del Senador Traferri, de que todos los vehículos de la provincia, los oficiales públicos lleven biodiesel. Así que, bueno, tuvimos mucha aceptación el proyecto dentro de todos los bloques. Creo que se lo va a acompañar y se lo va a discutir. Se lo puede modificar y se lo puede mejorar, pero lo importante es que se ponga en la mesa de discusión y que empiece a hacer una política de Estado el tratamiento de los residuos y la generación de energía renovable en la ciudad. Lo de los paneles solares está más, la ordenanza lo nombra, pero eso se lo va a orientar más a la empresa privada y se verá las posibilidades y la factibilidad económica que se le puede llegar a dar para que, digamos, las empresas privadas, si bien en la ley nacional a ciertos consumidores de energía, a los grandes consumidores se les obliga, bueno, acá en Roldán no es así, pero se va a atender a darles beneficios y que despacio se pueda ir llevando a la industria. Pero el panel solar está más enfocado para ese lado. Por el costo de inversión que implica, ¿no? Exacto, exacto. Ahora, el tema del biodiesel que me preguntabas también, eso por supuesto que lo hicimos con el asesoramiento y el acompañamiento de empresarios locales. Acá tenemos, todos sabemos, una empresa muy importante a la cual nos recurrimos para que nos asesore y vamos a seguir, tenemos una reunión la semana que viene y estamos trabajando en conjunto porque, bueno, indudablemente hay que unir los esfuerzos y hay que acercar a los que realmente están en el tema y que nos pueden ayudar.